Lo que están diciendo los alcaldes o alcaldesas, no sé quiénes han sido, sea del signo político que sean, es lo correcto. Es decir, si no hay una ley que te permita crear una tasa, no puedes crear la tasa. Por lo tanto, por ahí bien. Si me preguntan en relación con Jerez, yo no soy partidaria de imponer tasas. Creo que está Jerez en un momento de lujo, en el sentido de que nos estamos convirtiendo en una ciudad de moda, en una ciudad muy atractiva, para venir ya no solamente a vivir, sino también a disfrutar, que al final eso crea empleo. Fíjense ustedes que hay un dato que ha sido importantísimo. En el mes de febrero, cuando no se crea empleo en ninguna... El mes de febrero es el mes malo, por excelencia. Cuando no se crea empleo en ninguna ciudad, hemos creado empleo en Jerez, que no es todo el que hay que crear, pero bueno, es un indicativo que nos hace pensar que las cosas al menos no se están haciendo mal, que vamos en un camino correcto. Con lo cual, lo que no tiene sentido es meter ahí ahora, como te diría yo, cortafuegos que frenen el crecimiento de la ciudad y la creación de empleo. Y luego, sobre todo, hay otro tema que yo ayer lo hablaba con los compañeros. Ahora mismo competimos con otras ciudades a la hora de atraer turistas. La gente mira y te dice, venga, ¿yo dónde voy? Pues si en Jerez tenemos una ciudad limpia, una ciudad descentada, una ciudad cuidada, una ciudad segura, si tenemos una ciudad con eventos, una ciudad divertida desde el punto de vista de eventos, pero eventos con calidad, eventos excelentes y además tenemos una ciudad atractiva para vivir, pues vamos a competir en mejor posición que otras ciudades. Si ponemos impuestos, la gente dice, ¿eh? ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí hay que pagar? Pues me voy a un sitio donde no haya que pagar, aunque tenga menos eventos. Entonces yo creo que ahora mismo no tiene sentido, yo no creo que haya que hacerlo. Respetaré, por supuesto, que lo haga, cada uno toma sus propias decisiones, pero yo no soy partidaria de crear una tasa turística en la ciudad. Gracias.